Hoy tengo la oportunidad de hablar de un juego de rol que estoy esperando desde el lejano 2005. Avatar, la leyenda de Aang y su continuación, Avatar, la leyenda de Korra, nos llevaron a recorrer un mundo fantástico de artes marciales, poderes elementales y los mejores animales de todos. Magpie Games, en conjunto con Nickelodeon, usaron todo el canon de los cómics, series y sus otros libros para crear este nuevo PBTA llamado Avatar Legends. Algo que siempre me atrajo de la serie es el desarrollo del mundo. Y si solo vemos las historias de las series, vamos a ver lo vasto que es el lore. Por eso, este juego nos ayuda dándonos toda la información para jugar en una de cinco épocas. Avatar Kiyoshi, Avatar Roku, La Guerra de los Cien Años, Avatar Aang y Avatar Korra. Cada era presenta desafíos y problemas distintos, pero también hay una diferencia gigante de desarrollo social y tecnológico en cada una que se ve claramente en la serie o cómics. En Avatar Aang vimos un montón de carritos de repollos ser aplastados o quemados, pero su dueño vuelve a aparecer con un carrito más preparado y con esa iniciativa de proteger a sus repollos, el negocio se volvió la construcción y defensa para luego volverse una compañía en Avatar Korra. Un legado que revolucionó el mundo. Con tecnología basada en repollos, autos hechos con repollos, aviones hechos con repollos, robots hechos con repollos, el mundo entero hecho con repollos. En cuanto a los personajes, vamos a tener una serie de decisiones que tomar, todas difíciles. La primera de todas es elegir cuál de los cuatro elementos nuestro personaje va a controlar, o si no queremos, podemos elegir jugar sin poderes usando armas o tecnología. La dificultad de la pregunta puede deberse a que tal vez quieran jugar todas las opciones. Después vamos a tener que elegir un libreto. Cada uno es único y nos va a permitir jugar un concepto de personaje súper interesante. La creación de los personajes es muy detallada. En el libro básico hay 10 libretos con sus principios de balance, preguntas de crecimiento, características y movimientos individuales. Y es acá donde comienza el trabajo en equipo para detener al señor del fuego. Para conocer mejor al personaje, cada libro tiene una sección dedicada a su propio background, que en general requiere responder preguntas o mencionar a otro personaje. Por ejemplo, uno de los libretos es el guardián. Vamos a interpretar a un protector. Vas a ser el escudo entre el peligro y tus aliados. Vas a arriesgar tu salud para defender a quien haya traído comida a la sesión. También hay que completar las conexiones con otros miembros del grupo, dándonos todavía más interacción con la mesa antes de empezar a jugar. Avatar Legends nos ayuda mucho a la hora de comenzar a jugar, ya que se asume que los personajes se conocen entre ellos y son un grupo de héroes que van por el mundo accionando heroicamente donde la heroicidad sea necesaria. Y no son para nada un grupo de criminales dispuestos a modificar la vida de todas las personas de un pueblo si no les gusta cómo se organizan. Como muchos otros juegos de rol, la forma de jugar es comunicando qué siente o quiere hacer nuestro personaje. Y esta es la manera en la que vamos a activar nuestros movimientos. Hay movimientos básicos y específicos de cada libreto. En general, cada uno tiene una forma en la que se activa como mente sospechosa del guardián, que dice, cuando estés mirando a alguien para saber qué está haciendo, tira con focus, y etc. Esta es la forma de tirar dos dados de seis caras. Hacer que tu personaje accione de alguna manera para lograr una tirada. Esto también significa una cosa, y es que tal vez vos no te estás dando cuenta que activaste un movimiento, pero el GM sí. Algo que hizo brillar a las series fue que vimos las luchas internas de los personajes para hacer lo que corresponde o lo que ellos quieren. Esto se traduce al juego de rol de una manera muy interesante llamada principios y balance. Cada libreto tiene dos principios opuestos que van a entrar en conflicto con las acciones del personaje, haciendo que pierda el control si algún amigo es lastimado durante una pelea o si alguien se come todas las papitas. El balance es una regla súper importante que nos va a ayudar a guiar las acciones de nuestro personaje, ya que es uno de los modos que nos indica su estado. Por ejemplo, el libro del pícaro tiene los principios amistad y supervivencia, ya que va a ser alguien que se suele valer por sí mismo para sobrevivir, y confiar en otros, puede ser un peligro o una molestia para alguien con códigos morales dudosos o nulos. Otro modo de tirar los dados es con las técnicas. Estos son similares a los movimientos, solo que se van a activar principalmente en los combates. Cada una tiene una condición y es el enfoque que tu personaje va a tener en el momento del combate. Hay tres opciones, defenderse y maniobrar, avanzar y atacar, o evadir y observar. Hay ejemplos de cada enfoque en la serie, como cuando en una pelea Toph se manda a pelear contra todos y Soka se queda buscando la manera de conseguir el mejor posicionamiento conocido en las batallas, el terreno elevado. Hay técnicas básicas, y es posible que en los libros tengamos algunas específicas. Como vimos, las tiradas se suelen activar de una manera especial, y una vez que lo hacen, se tiran los dados. Pero hay otros requisitos que a veces se piden para completarlas. Es muy común que algunos movimientos o técnicas sean acciones realmente costosas, y eso nos suma fatiga. Esta es una forma de representar el esfuerzo del personaje, y cada uno tiene cinco casilleros que va a ir llenando y borrando a medida que avanza la historia. De hecho, el efecto de algunas de estas acciones puede ser generarle fatiga a un objetivo, como golpear, que te permite pegarle a alguien y marcarle dos de fatiga. Otra forma de saber cómo se encuentra tu personaje son las condiciones. Son cinco, y es lo que siento los domingos a las nueve de la noche, cuando me doy cuenta que al día siguiente es lunes, y tengo que trabajar. Asustado, enojado, culpable, inseguro y acomplejado. Cada una de estas nos va a dar una penalización a movimientos específicos, pero además nos va a decir en qué estado debería actuar el personaje. Para liberarnos de las condiciones, hay acciones específicas para cada una. Por ejemplo, para dejar de estar asustado, tenemos que correr del peligro o de una dificultad. Y esto es algo que me encanta, porque impacta directamente la historia que está pasando en el momento. Otra de las acciones que tiene cada libreto es el momento de balance. Una de las acciones más poderosas que puede hacer el personaje. El único requisito que tiene es que hay que desbloquearlo con las preguntas de crecimiento. Empecemos por esas. Hay una serie de preguntas que cada jugador tiene que responder, y los libretos agregan una más. Cada vez que respondamos que sí, hacemos una marca. Y cuando tengamos cuatro, podemos marcar uno de los avances que son los beneficios de avanzar el personaje. Entre ellos está el momento de balance. El poder principal de este es que tenés total libertad narrativa de cómo se resuelve una escena. Cada libreto agrega detalles sobre de qué se trata la escena, como el martillo, que dice Decile al GM cómo te pones en el camino directo de algo que está amenazando a alguien o a algo para protegerlos del peligro. Puede que una de las razones por las cuales quieran jugar a Avatar Legends probablemente sea el control elemental. Para tirar bolas de fuego con las manos, o cubos de tierra con las manos, o pirámides de agua con las manos, y por qué no, icos aéros de aire con las manos. En general, se entiende que el control elemental fuera del combate depende de cómo los jugadores lleven a cabo las descripciones de sus acciones. Si agregan el control en cómo actúan, éste va a aparecer en escena. Por ejemplo, podés intimidar a un oponente diciéndole algo muy serio y con cara enojada, o podés usar tus poderes de fuego para que tu objetivo te escuche mientras ve lo que le puede pasar si no hace lo que le pedís. Pero durante el combate cambia un poco la cosa. Si bien vas a tener que seguir agregando el control en las descripciones de las acciones, también tenemos técnicas especiales de cada elemento como armadura de tierra o el golpe del rayo. En éstas, vas a tener el elemento directamente en el efecto de la acción. Cada una tiene tres niveles de experiencia. Aprendida, practicada y masterizada. La idea es que puedas entrenar durante las aventuras para ganar mejor control. Funcionan de la siguiente manera. Cuando elegís un enfoque y haces la tirada, y dependiendo cuánto saques, vas a poder aplicar la técnica que te dice el resultado. Claro que mientras más mejor. Esto quiere decir que no importa qué tanto sepas o no una técnica. No siempre la vas a poder usar. Por eso es importante entrenarse bien para tenerlas disponibles cuando las necesitemos. Además de las comunes de cada elemento, armas y tecnología, también hay técnicas de control avanzado. Estas son las de, por ejemplo, metal control o sangre control. O la técnica suprema que solo unos pocos elegidos logran dominar. El repollo control. Adicionalmente, hay guías para crear técnicas y movimientos. Así que si se les ocurre algo copado que no está en el libro, van a tener una referencia para hacerlo. Pero recuerden probarlas y balancearlas antes de considerarlas terminadas. Además del manual básico, hay otro libro llamado La Guía de Aventuras de Wan Chi Tong. Donde tenemos aventuras nuevas para cada una de las eras. Para jugar en la biblioteca y cinco libretos más. A medida que lean los libretos de todos los libros, van a notar que muchos tienen similitudes con personajes de la serie y cómics. Esto se debe a que los libretos están armados para que sean ambiguos y puedan jugarse de muchas maneras. Algo a tener en cuenta es que vos vas a poder jugar cualquier libreto en cualquier nación y con cualquier control de elemento o maestría de tecnología o armas. En ese sentido, podemos hacer personajes que usen el mismo libreto, pero que sean sumamente diferentes. Para cualquiera como yo que no tiene mucha experiencia en dirigir PBTAs, tengo que mencionar que la sección del GM es súper amigable. Estos tipos de juegos suelen ser más caóticos porque cada acción de los personajes va a generar algo nuevo en la historia, ya sea respondiendo a una pregunta o mostrando algo nuevo en el camino. Es por eso que la preparación del juego tiende a ser menos estructurada y el juego sumamente fluido con poca interrupción de las reglas. Primero, elegimos nuestra agenda, que consta de tres cosas. Para comenzar, asegurate de que el mundo se sienta real, narrando con coherencia las reacciones de los NPCs, las consecuencias de las acciones de los personajes, cómo se modificaron los terrenos tras las batallas, qué tanto se destruyó el carrito de repollos, etc. Después, sigue hacer que las historias de los personajes sean significativas e importantes. Al ser los protagonistas, todo alrededor de ellos se vuelve relevante. Pero no hace falta describirles todo, mostrarles cómo el mundo es interesante sin tener que decírselos. Así ellos son el centro de atención y toman acciones acorde. Finalmente, es jugar para averiguar. Como dijimos antes, el caos de los resultados de las tiradas va a crear una historia extraña y súper divertida. Así que no trates de controlar mucho el destino, que todo puede cambiar en la siguiente tirada. Estos son consejos muy comunes en casi todos los juegos de rol, pero lo cierto es que al estar categorizados como agenda, nos ayuda a aplicarlos todo el tiempo, que se vuelvan una responsabilidad constante de todas las sesiones. Sigue con unas líneas bases para lograr tu agenda. Y acá es donde la sección del GM brilla. Hay 13 puntos, cada uno con un par de párrafos de explicación donde detallan qué hay que hacer en cada uno. Por ejemplo, en uno de los puntos es Sé el fan número uno del grupo, buscando maneras de resaltar las cualidades de los personajes, dándole opciones en base a sus backgrounds y permitiéndoles hacer acciones antes de cambiar el foco de atención. Otro es, hace preguntas y que respondan los jugadores. Entonces, como GM, no tenés que saber todo ni tener todas las respuestas. Así que ayudate en el desarrollo del mundo con los jugadores. Va a haber momentos donde vas a tener que resolver algún tipo de conocimiento o lugar. Y tal vez es algo que está relacionado con algún personaje. Entonces, podés darle la oportunidad de desarrollar eso. Finalmente, tenemos una lista de movimientos solo para el GM que podemos usar para ir resolviendo los movimientos de los personajes. Estos no tienen necesariamente condiciones de reglas o dados, ya que como GM no hace falta que hagamos ninguna tirada. Por el contrario, son formas de agregar cosas mientras los personajes hacen lo suyo. Por ejemplo, cuando un personaje evalúa la situación, además de describir los edificios que hay, también podés mostrarles los carteles de Se Busca colgados en las paredes y los feos que los hicieron parecer. Algo más que quiero mencionar es la ayuda que hay para crear una historia. Tenemos una serie de pasos para crear el esqueleto de la aventura con mucho espacio para ir agregando cosas. Y lo más interesante de todo es que se hace con todo el grupo. Primero, decidís una era. Esta elección te va a permitir jugar diferentes tipos de historias. Si elegís Kiyoshi, va a haber mucha corrupción de las naciones y peleas con bandidos. Pero, si preferís jugar en la era de Aang, va a haber más opciones de ayudar a curar viejas heridas de guerra para que el futuro sea mucho más brillante. Y en Korra, la gente aprende a usar los espíritus como cañones de rayos que brillan bastante. Así que, objetivo cumplido. Seguimos eligiendo el alcance. Algo que me encanta definir al principio, ya que nos va a dar márgenes marcados en los cuales movernos con la historia. El alcance se refiere a qué tanto mundo se va a recorrer durante el juego. Si eligen algo grande, seguramente se la van a pasar viajando y conociendo lugares nuevos cada tanto. Pero al elegir un alcance pequeño, probablemente tengan aventuras locales en alguna ciudad o región. Después, elegimos el foco del grupo, la razón por la cual se juntaron y avanzan en equipo. Tenemos 6 opciones, y cada una viene con su lista de detalles para elegir. Por ejemplo, si tienen que derrotar a un enemigo, hay que definir qué tan poderoso es, si hay peligros para los inocentes y qué tipo de servidores tienen. Podemos decir que la serie de Avatarang es una historia de alcance grande, ya que fueron a todas las naciones, y que además quieren derrotar a sus enemigos, el señor del fuego y el de las sandías. Finalmente, hay que bocetar el incidente inicial. Algo que pasó que catapultó todo. Como que el Avatar no está más y la nación del fuego atacó. Van a decidir en 3 actos cómo comienza la aventura. Esto no se va a jugar, pero sí van a establecer entre todos cómo sucede. Con todo esto, tenemos una aventura lista para ser jugada. Y si bien la mesa tiene información, sabe lo suficiente como para salir al mundo de aventuras y nada más. El resto se va a ir creando a medida que jueguen o vos como GM prepares. ¿Qué decir? Este es un juego al cual le tengo mucho cariño. No solo soy fan de Avatar, sino que le tengo mucho respeto a Magpie Games como diseñadores de juegos. Creo que el formato PBTA para este tipo de juegos es clave para contar historias en este mundo. A medida que vayamos leyendo el libro y pensando en las series, vemos cómo el sistema encaja perfectamente con el canon. Espero que lo jueguen. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué elemento controlarían y por qué? Desde hace mucho tiempo elegí el agua. Porque podés hacer hielo constantemente y estar fresco en cualquier parte del mundo. Claramente la mejor opción. Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Muchas gracias a nuestros Patreons que nos ayudan mes a mes para poder seguir creando contenido. Javier, cultista de zona sur, su agradable vecino, el hombre araña, Yuki, Danpa y Pérez Zinker. Nos vemos en el próximo video. Antes de ir a los bloopers, recuerden que darle like y compartir nuestros videos nos ayuda un montón. En la descripción van a tener los links para convertirse en Patreon si quieren ver los videos antes o pasar por nuestro cafecito. Ahora sí, vamos a los bloopers. Y les iba a preguntar a ustedes qué elemento controlarían. A tu vieja. Pachi sabemos que es el fuego. ¿Cómo sería? Tirás unas viejas. Tirás viejas. Viejas haciendo trámites. No, no, no. A tu vieja. Cuando vos me querías atacar, la sumoneo. Ay, agarra la chaca. Bárbara, ¿qué estás así? La reba. Daño físico. Ja, ja, ja.